Todo empezó hace 70 años en el corazón de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La violencia de la guerra había dejado naciones traumatizadas y niños y niñas abandonados, sin que nadie les cuidara. Para muchos de ellos, el orfanato era la única opción. Herman Meiner, una persona carismática, innovadora y con un espíritu social rebelde. Estaba convencido de que los niños merecían una vida mejor. Herman Meiner perdió a su madre a los 5 años de edad. Elsa, su hermana mayor, asumió el cuidado de sus 7 hermanos. Este hecho fue decisivo para que comprendiera la importancia de las relaciones familiares estables y afectivas. Su idea era sencilla y, a la vez, revolucionaria para su época. Recrear la experiencia de vivir con una familia a los niños y niñas que no tenían a nadie. El proyecto de Meiner arrancó junto a unos amigos apasionados por la causa. En una pequeña casa de madera, en Inbrus, Australia, en abril de 1949, se fundó Aldeas Infantiles S.O.S. Nacía un nuevo concepto de cuidado infantil, donde una educadora permanente asumía el rol de madre que cuidaba a los niños junto a sus hermanos y hermanas en un hogar dentro de una comunidad. Si bien la idea fue de Meiner, la organización creció gracias al compromiso e impulso de varias mujeres. Herta Trowell y María Hofer encontraron y financiaron la parcela que se convertiría en la primera aldea infantil S.O.S. Helen Edil fue la primera educadora permanente de este nuevo modelo de cuidado alternativo infantil. En 1949 se inició la construcción de la primera aldea y en 1951 la primera aldea infantil S.O.S. abrió sus puertas a los 40 niños y niñas en IMST. Allí vivieron con sus hermanos y hermanas, sintiéndose parte de una familia y de una comunidad. El enfoque educativo se centraba en el vínculo que establecían con la educadora permanente, a la que llamaban por aquel entonces Madre S.O.S. A medida que los niños y niñas se convertían en adultos fuertes y resilientes, el éxito del nuevo modelo de cuidado quedaba patente y se replicaba en toda Europa. Si ellos podían vivir su infancia como los niños y niñas que eran, la sociedad podría curarse de las heridas de guerra y las generaciones futuras forjarían un mundo de paz. Pero allí no acabarían las guerras. En los siguientes años, el modelo de aldeas infantiles S.O.S. se extendió a toda Europa y con la campaña Grano de Arroz se recaudaron fondos para apoyar a los niños y niñas y niñas y familias en situaciones de vulnerabilidad. Y tan universal es la guerra como el deseo humano de ayudar. Meiner viajó por el mundo promoviendo la idea de que la infancia necesitaba un cuidado de calidad. Llevó su mensaje a personas, comunidades y gobiernos. Era preciso aliarse para apoyar a los niños y niñas y familias en situaciones de vulnerabilidad. Desde entonces, Aldeas Infantiles S.O.S. ha seguido evolucionando para dar respuesta a las necesidades cambiantes de la infancia en riesgo. Hoy somos una federación de asociaciones nacionales que trabaja con niños y niñas, jóvenes y familias en 136 países y territorios. Trabajamos para fortalecer a las familias vulnerables y mejorar sus condiciones de vida para que puedan atender adecuadamente a sus hijos con el objetivo de evitar que padres e hijos tengan que separarse. Cuando la separación es inevitable, proporcionamos a los niños y niñas cuidados alternativos de calidad en entornos familiares protectores, donde puedan crecer sintiéndose queridos y respetados. Además, protegemos a la infancia ante catástrofes, desastres naturales y conflictos armados. A través de nuestros programas de emergencias, acompañamos a los jóvenes que abandonan el cuidado alternativo en su proceso de desarrollo e independencia. Una autonomía que les permita enanciparse y conseguir su plena integración social y laboral. Abogamos por los derechos de la infancia y emprenderemos a los niños y niñas y jóvenes que para que participen en la toma de decisiones que les afectan. Esperamos que algún día organizaciones como Aldeas Infantiles SOS dejen de ser necesarias. Mientras tanto, seguiremos trabajando para garantizar que ningún niño crezca solo.